Miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, Ignacio de Itren nos acompaña. Un placer tenerle aquí nueva vez. Muchas gracias. Dispuesto aquí a conversar con ustedes sobre varios temas. El gobierno está bastante activo luego de ese fenómeno meteorológico que afectó la República Dominicana. 20 mil millones de pesos no es paja de coco para abordar los problemas, sobre todo de infraestructura, de las diferentes provincias que fueron afectadas. Pero fueron declaradas de emergencia provincias donde no pasó nada. ¿Y dónde está la oposición que no dice ni esta boquemía? Mira, lo que pasa es que en ese caso ellos han utilizado eso para poder... Ellos tienen una falta de operatividad tremenda. Entonces parece que encontraron esa oportunidad, ese huequito para colocarse por ahí para poder ejecutar algunas cosas. Entonces, fíjate que en dos años y pico tú no viste inaugurar una sola obra de importancia. Las que dejó el PLD. Pero que haya comenzado el gobierno, ninguna. Incluso una vez al presidente Fernández lo entrevistaron en Santiago, un periodista que le dicen el cocodrilo, creo. Y él le hizo una pregunta sobre la hiperactividad del presidente. Y Leónel Fernández le preguntó, bueno, está muy bien eso, que trabajen mucho. Ahora, un ejecutivo de cualquier índole tiene que sentarse a planificar. Es como el CEO del país, ¿verdad? Así es. Entonces necesita tiempo. Mira, por ejemplo, ahora que está, por ejemplo, este problema de Haití. Eso es. Tú no has visto ningún reportaje de que el presidente se reunió con el ministro de las Fuerzas Armadas, con el de la Policía Nacional, con el de... Sí, lo hizo una vez después de lo de Codebi. Pero una vez. Y por el problema de Haití está latente todos los días. Eso es de emergencia. Eso en cualquier momento lo más preocupante de mi parte. Yo que tengo muchas relaciones de personalidades de Haití, he logrado hacer últimamente. Pero además las noticias te dicen todo lo que está pasando. Por ejemplo, nosotros tenemos un grave problema. El presidente decidió hacer un muro. Pero ese muro, él decía que en siete meses iba a tener 40 kilómetros, creo que era. ¿Ya van como tres meses? No, van siete meses. Eso fue en febrero que lo anunció. ¿Ya van siete? Van siete meses. ¿Y hay viejos de Haití? ¿Por dónde va el muro? ¿Por dónde van robándose la varilla y la cosa? No. La dejan abandonada. Dijeron, yo no sé si es verdad, que eso no era aquí. Que eso ocurrió en una ferretería de aquel lado. Pero lo del muro tiene cuestiones que vamos a tener que discutir. Por ejemplo, el muro está construido en la parte de Bajabón, el pedacito que hay hecho, de este lado del río Masacre. Lo que quiere decir que nosotros estamos dejando, estamos cediendo a Haití el río Masacre y parte del territorio nacional. ¿Y quién autorizó eso? ¿Y el Congreso no se calculó? Bueno, ¿quién autorizó eso? Eso ni al Congreso ha ido. Porque eso es patrimonio nacional. En un tramo, si tú dejas una cantidad de metros y el río, bueno, yo mismo en la dirección política de Fuerza del Pueblo propuse el año pasado una discusión cuando estaba vivo del presidente Juan Manuel Moise, que estaban construyendo un canal, no sé si ustedes recuerdan, en Haití, para nutrirse del río Masacre. Era prácticamente desviarlo. Y yo propuse una comisión en la dirección política, convocamos una cantidad de técnicos para analizar eso. Decían que ese canal estaba ligado al primo presidente de Haití. Fíjate que después de eso ya eso se descontinuó y no se ha hecho más nada. Lo que quiere decir que está ese problema, pero está el problema del huracán de ahora, de Fiona, y las provincias afectadas. Simplemente, de repente, vamos a dedicar tantos millones para esto y está esta provincia, pero dónde está el estudio. Incluso Santo Domingo se incluyó, cuando por aquí no pasó nada. No pasó nada. Lluvia, lluvia. Bueno, aquí hay gente que son damnificados permanentes. No, claro. Y se pudo haber, por ejemplo, incluido ese dinero para la solución del drenaje, porque creo que alcanza, porque son miles de millones. ¡Vantos mil! Mira, hablando de drenaje, tal vez no sea el tema, pero justamente estoy trabajando en unos artículos que quiero escribir sobre lo que se llamaría deuda sanitaria dominicana, que habla justamente de nuestro déficit de drenaje pluvial y sanitario, déficit de suministro de agua y inexistencia de destino final de residuos sólidos. Claro. Pero eso lo hablaremos en otra ocasión. Bueno, pero volviendo a esto, la falta de planificación está en el inicio del año escolar. Nunca se... Pero señor, a mí se me salen dos lágrimas. Cuando yo veo niños sentados en el suelo en pleno siglo XXI... Es que ha propuso que los niños lleven sus butacas. Sus sillas. Sus sillas, sí. Eso él se está regulando cuando en el país... Él lo dijo cuando él era pequeño. Sí, a la salida. A la salida. Eso quiere decir que hemos retrocedido. He retrocedido. En pocas palabras. Bueno, te voy a decir algo. Yo soy hijo de una maestra de escuela hogar, que era como se llamaban. Mi mamá era profesora de escuela hogar. Comenzó como maestra de escuela hogar. Luego fue a la... ¿Cómo se llamaba? Una escuela de instrucción. Bueno, convirtió en maestra normal. Pero era maestra de escuela hogar. Y nosotros teníamos, donde vivíamos, mi abuela vivía al frente, en la marquesina, donde guardábamos el carro, porque mi papá tenía en el tiempo carro. En la marquesina, entonces ahí los niños iban, con su sillita al hombro de su casa, y se sentaban ahí. Pero eso fue en la época de Trujillo. Y eso cambió. Oye, hay que ver el atraso. La mentalidad retrógrada. La mentalidad retrógrada de mucha gente. Oye, oye, nosotros después de haber tenido un presidente visionario como Leonel Fernández... Computadoras en la escuela, era digital. Que comenzó a hablar de computadoras, que comenzó a hablar de globalización, que lo relajaba, se dice, pues está loco, y que van a estar... Ya hoy en día, hoy en día, yo tengo un niño pequeño, y ese niño, yo veo que todos se lo ponen en computadoras. Sí, sí, todo. Las clases en computadoras. Digital, las trabajas, las tareas. Y con una plataforma, una que se dio cuándo. Eso hay que pagar por eso, porque ahora todo es digital. Entiende, entonces, pero entonces las escuelas públicas, nosotros, los niños, entonces, no tienen... En silla de guano. ¿Para qué ha servido el 4%? O sea, tanto dinero, el ministerio que más dinero recibe, y es el que tiene más deficiencia. Mira, cuando... ¿Qué dicotomía? Cuando se estaba planteando el 4%, mira, hay mucho populismo en muchas cosas. Cuando estaba planteando el 4%, Leónel quiso, de una forma sana, reorientar el asunto, y él decía, bueno, mira, no es cuestión de dinero, es cuestión de planificación de lo que tú vas a gastar. O sea, no se oponía. Yo no estuve de acuerdo con ese planteamiento de Leónel en ese momento, y dije que él debió cumplir la ley, dar el 4%. Lo hizo Danilo, quien fue quien cumplió el 4%, pero le están dando la razón. Y este ministro cuando llegó dijo que todo ese dinero se ha ido al zafacón. Al zafacón. Entonces, eso es lo que decía... Sí, pero si Danilo no hubiese hecho toda esa escuela, que hizo en 10 años... Que ya hay un déficit otra vez. No, pero también... En el gobierno de Danilo salieron dos precandidatos presidenciales también del... Del Ministerio de Educación. Del Ministerio de... Sí, pero mira, el problema es, ok, yo lo aplico, pero entonces, ¿en qué lo gasto? En lo que sea. Mira, en una escuela donde no hay... Mira, por ejemplo, yo tengo, yo soy productor agropecuario, por circultor, y yo me uso mucho la circunvalación. Porque yo vivo al final de la Avenida Independencia, en un residencial que se llama Costa Verde, me voy por ahí, por ese peaje, y cojo la circunvalación. Cuando te cojo la circunvalación, viniendo de Jaina, hacia la carretera Duarte, Si miran a la derecha, va a haber en unos... Tierra, Valdía, como tres escuelas, donde no hay ni personas. Porque también, porque yo te digo, entonces lo gastó, pero está bien, pero no es gastarlo, o sea, no es malgastarlo, es gastarlo eficientemente. E insisto, ciertamente, el dinero para la educación es necesario para el desarrollo. Además está la calidad de la educación. Nosotros tenemos, por ejemplo, mira, yo me sentí, una vez se propuso traer unos profesores de Cuba, y unos profesores de Venezuela, donde la educación tenía un nivel, pero no era para sustituir los profesores de aquí, es para adaptar el currículo, y que algunos profesores pudieran, porque acuérdate que... Y que la ADP se opuso. Se opuso. Sí, se acuerda a ese tema. Tú sabes que si tú tienes falta, y eres profesor, ¿qué es lo que tú haces con los niños? Reproducir esa falta. Exactamente. Si tú escribes, ¿qué te digo?, caballo con B corta, y tú no sabes que es con B larga, eso es mejor enseñar a tus alumnos. Entonces, mira, aquí ha habido un progreso con los profesores, han estudiado, algunos tienen maestría, pero aún con maestría, tú te pones a ver, a leer, cosas que escriben, y ves muchísimas faltas. Hasta hablan con falta de autoridad. Hasta hablan con falta de autoridad. Eso es increíble. Y los directores, que lo he escuchado yo. Entonces, ¿qué pasó con la ejecución del presupuesto, que fue cuando comenzamos, de educación? Y cuál fue lo otro, que también a obras públicas, también le iban a recortar, 4 mil millones. Nunca yo había visto eso al revés, a obras públicas siempre le faltan. Las construcciones es lo que activa la economía. Pero que además son necesidades. Por ejemplo, nosotros estuvimos acompañando al presidente Fernández hace como tres semanas en Puerto Plata. Tres semanas en Puerto Plata. Y ahí alguien habló, hablaba de un puente pequeño, puentecito pequeño. Pero que por ahí transitan los autobuses que van al aeropuerto de Puerto Plata. Y los autobuses no pueden cruzar el puente. Los turistas tienen que desmontarse con su maleta para cruzar a pie. Y estamos hablando de un puentecito. Y entonces el ministerio devolvió. El puente de la vega, el elevado de la entrada de la vega se acaba de caer. Y tiene dos años ya que las grietas se veían y que nadie le dio mantenimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Es eso. Un presidente no está para estar recorriendo todos los días, ni exponiéndose todos los días para tener que estar ofreciendo cosas. Porque cuando en un país con una asimetría social como la que tenemos, cuando la población pobre ve a un presidente, se le abre como el cielo y la esperanza. Y comienzan a solicitarle cosas. Y él tiene que comprometerse con cosas. Entonces, todos los días se compromete con algo nuevo. ¿Hay filtro ahí para comprometer? No, porque lo lógico sería decir, no, 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 fulano de tal, el Ministerio de Obras Públicas, o el de Vivienda, o el de INAPA, o vengan, hagan un estudio, a ver qué podemos hacer con eso. Para entonces, yo vuelvo dentro de tal tiempo para ver qué solución tiene y a ver en qué tiempo lo hacemos. Pero no decir de inmediato, no, te lo voy a hacer. Por eso lleva dos años y pico prometiendo cosas. Bueno, una de las grandes debilidades de este gobierno es la cantidad de promesas incumplidas que tiene. Entonces, esas promesas incumplidas que traen insatisfacción. Ustedes van a entrar en un proceso. Ustedes están cursando un congreso. Quisiera ver que ustedes nos hablar un poco de eso, nos dijera cuál es la amplitud de ese congreso, cuál es la estructura del partido cubre. ¿Y qué es lo que se va a elegir ahora en ese proceso que usted está llevando? Mira qué pasa. Tú sabes que nosotros surgimos en medio de un conflicto. Un día 20 de octubre, el presidente Fernández dio un discurso por televisión, que por cierto a mí fue uno de los que me tocó comentar en el grupo de medios de Bolito Jacín. Y él renunció al partido, esgrimiendo todas las situaciones por las que había pasado. E inmediatamente comenzamos a construir un partido, pero de cara a un proceso electoral. Estamos en octubre, el 20, un proceso que venía en febrero. Tuvimos que armar todo eso, sin una plataforma, sin un partido. Hicimos un acuerdo con lo que era el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y fuimos estructurando eso sobre la marcha y conformando ese partido. En ese proceso, nosotros nos dimos cuenta de por qué teníamos ya un partido que ha crecido, que lleva ya casi un millón trescientos mil personas ya en Quirita. Que teníamos pocas compañeras dentro de la máxima dirección, la dirección política. Y entonces decidimos abrir, aperturar, para atraer, o sea, obtener en el seno de la dirección política a una cantidad importante de compañeras. Por aquello, de la que ya de género, la participación de la mujer. Actualmente está Doña Ligia ahí. Doña Ligia. Nada más. Nada más. ¿Se va a ampliar con mujeres solamente? Sí, no solamente se van a elegir 20. Qué bien. O sea, que ahora van a pasar a ser 21. 21. Qué bien. Entonces, eso va a ser, por cierto, por cierto, en el día de hoy, a las cinco de la tarde, yo pertenezco, además de la dirección política, yo soy el secretario de Asuntos Municipales del partido, pero pertenezco también a la Comisión Nacional Electoral. Ok. O sea, que yo voy a hacer... ¿Esa acogencia cuándo va a ser? Eso va a ser el 25 de este mes. De este mes. Sí. Ah, ok. Entonces, hoy hay un gran encuentro con el presidente Fernández, de todas las candidatas, las que no puedan venir porque están en el exterior, participarán virtualmente, y estará el presidente Fernández, el secretario general del partido, y la Comisión Nacional Electoral, que somos los que dirigimos todo ese proceso. Por supuesto, dirigimos ese proceso de selección de esas 20 compañeras. Eso se va a hacer en un lugar que anunciaremos, un lugar bastante amplio, con la supervisión de la Junta Central Electoral, con equipos de la Junta Central Electoral, donde habrá muchas estaciones automatizadas, computadoras. Y la gente votará, se imprimirá la boleta por lo que votó, lo echa en una urna, de forma tal, de forma digital, se va a ir haciendo recrutinio. No electrónico per se, es simplemente, va a tener las dos formas, por lo que decía el presidente, si hay algún reclamo, bueno, ahí está la boleta. Ok, exacto. Entiende, para tú poder comprobar, y que, exacto, si alguien entiende que no está satisfecho, no hay problema, lo contamos, físicamente. Entonces, nosotros también, como Comisión Nacional Electoral, en esta semana, el lunes específicamente, hicimos una rueda de prensa en la que vimos una proclama, dando apertura al proceso de aspiraciones a cargos de elección popular. Ok, hablando de lo municipal, febrero, las primeras elecciones serían en febrero del 2024. Pienso que tanto ustedes como el Partido de la Liberación Dominicana, pues, deberían enviar un mensaje contundente durante esas elecciones, y, quizás, yendo unidos, le favorecería más. ¿Están ustedes en la disposición de conversar en torno a una posible alianza? Mira, yo lo que pienso es que eso es extemporáneo. Fíjate que nosotros abrimos el proceso interno. Estamos casi en el 23. Está bien, pero nosotros abrimos el proceso interno ahora, el lunes. Ya inmediatamente comenzaron a inscribirse compañeros, se dinamizó. O sea, primero estamos cumpliendo con la ley electoral, porque le advertimos a los compañeros que eso no es para publicidad externa, no hay campaña externa, eso es a lo interno del partido. Es simplemente para que sus compañeros sepan, yo aspiro a regidor, yo aspiro a vocal, yo aspiro a director de distrito, yo aspiro a alcalde, o yo aspiro a diputado, yo aspiro a senador. Y entonces, cada uno de ellos tendrá que salir a la calle, a lo interno del partido, insisto. ¿Cuál es la mejor forma? Incribiendo personas y reclutando personas. Veremos, haremos encuestas, dependiendo del resultado de las encuestas, entonces tomaremos decisiones. Para noviembre, nosotros pretendemos hacer una encuesta, a ver cómo están los compañeros, entre ellos, entre ellos, a lo interno, y cómo están ellos con relación a los que aspiran en otro partido. Y entonces, ahí podemos tomar una decisión, pero en tal sitio necesitamos aliarnos con quien sea. Lo importante es llevar personas que puedan ganar. O para decirle, mira compañero, tú aspiras, pero no tienes la aceptación, los números, vamos a cederle a fulano. Entonces, eso de negociación, eso hay que hacerlo para el futuro. Ahora vamos a trabajar internamente, a ver hasta dónde podemos llegar. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Don Dittren, por acompañarnos aquí. Tenemos que hablar de municipalidad y tenemos que hablar de tránsito también. Y mira, que eso de la municipalidad, eso de que las elecciones de febrero, yo como municipalista me siento feliz, porque la Constitución ha dado la oportunidad de que por fin se pueda dar una verdadera descentralización gubernamental. ¿Por qué? Porque como la Constitución establece que las elecciones municipales son en febrero y las congresuales y presidenciales en mayo, todos los partidos van a tener que ponerle atención a la municipalidad. Así es, así es. Porque de lo contrario, pueden pagar muy caro en mayo. Así es. Señores, mañana será otro día. Gracias por su compañía. Gracias.